Bueno, acá estamos de vuelta. Estamos con algunos problemitas técnicos. Vamos a ver si Solina se puede conectar. Vamos a hacer un intento más. Hola de nuevo, José. ¿Cómo estás? Estamos con unos problemitas técnicos. Probamos todo lo que nos recomendaste, pero nada estaría funcionando. Bueno, vamos a probar. Ah, ahí está. A ver si lo logramos. Hola. Hola. Era eso nomás, era eso. Sí, era eso, que tenía las dos máquinas encendidas. Claro, entonces no permitía que nos podamos conectar. Bueno, vamos a empezar de vuelta para que quede grabado. Estamos, bueno, nuevamente en un espacio académico, un espacio de diálogo y vamos a hablar sobre derechos humanos y vejez. Sí, tenemos a nuestra invitada hermosa, Solina Dabove, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es investigadora principal del CONICET, es profesora titular regular de filosofía en varias facultades de Derecho, y fundadora y directora de la maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un enorme placer tenerte acá con nosotros y nosotras, la verdad, eso es lo que yo te camino, te estuve como profesora en el doctorado, y la verdad que es siempre un placer escucharte. Así que bueno, te agradezco que te hayas sumado a este espacio, con tantos problemitas que tuvimos que pasar en este momento, pero bueno. No, muchísimas gracias a vos Carolina, para mí es una alegría enorme, el lunes precisamente tuve una reunión con los directores del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la que sos graduada, y te recordaban con mucho cariño, habían visto la publicidad, así que bueno, mirá, te mando los saludos de ellos también. Sí, muchas gracias. Hace muy poquito que, bueno, me doctoré también en la universidad, y bueno, con mucha felicidad emprendiendo a estos proyectos que me parecen sumamente necesarios para difundir los derechos humanos, y para que todos sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar de derechos humanos y vejez, de las personas mayores, me encantaría que nos empieces a contar, vos sos una luchadora, una revolucionaria en el sentido de los adultos mayores, y bueno, contanos, contanos, empezá por donde quieras, tenemos un tonazo de personas que están acá para escucharte. Bueno, muchas gracias. Como bien sabés, todos los derechos vinculados a las personas mayores tienen su base en los derechos humanos. Es decir que la toma de conciencia, no en base, sino sobre los problemas que viven las personas mayores hoy en día, fue el resultado de una evolución muy importante que hizo toda la humanidad en relación con los derechos fundamentales que tenemos justamente por ser seres humanos, valga la redundancia. Entonces, en este recorrido, ¿no?, que se inicia después de las guerras mundiales, después del 45, 1945 me refiero, y que dio lugar a la unión de todos los países movidos por el espanto, diría Borges, de los estragos de aquellos fatales episodios, ¿no?, de las guerras mundiales, todo esto dio lugar a que naciera Naciones Unidas, o la ONU, ¿no?, que también es conocida como ONU. Al mismo tiempo, en nuestro continente americano, se había comenzado también a trabajar para organizar un sistema continental de reconocimientos de derechos básicos, y así fue que muy lentamente nuestra cultura va asumiendo a nivel institucional y también en la vida cotidiana la necesidad de respetar los derechos más fundamentales, más esenciales para la vida. Entre otros, la protección justamente de las libertades, de la vida misma, de la salud, el derecho a la educación, el derecho de propiedad, el derecho a una ocupación, etcétera, los estoy nombrando así sin orden. Pero en este recorrido, como también vos has estudiado muy bien en tu tesis doctoral, se dieron las circunstancias para que determinados grupos poblacionales mostraran con más claridad que otros las dificultades especiales que atraviesan para acceder a estos derechos básicos. Y entonces así fue surgiendo lo que Norberto Bobbio denomina el proceso de especificación de los derechos que permitió a nivel universal y a nivel regional ir dando lugar a tratados internacionales específicos. Por ejemplo, el que reconoce los derechos de las niñas y niños de adolescentes, el que reconoce los derechos de las personas enfermas mentales, así era al principio, ¿no es cierto? Luego, las convenciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres, y más recientemente, la Convención Universal de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es en ese recorrido que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que nos nuclea en nuestro sistema regional, dio lugar a la elaboración y aprobación del primer tratado de derechos humanos referido a las personas mayores, cuyo nombre largo es Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así se llama el título oficial. Hasta ahora somos ocho los países que integramos el sistema, pero la convención entró en vigor en enero de 2016. El 15 de junio de 2015 se aprueba, en enero de 2016 ya estaban dadas las condiciones previstas para que se pongan manchas. Así que bueno, esa es la historia institucional, ¿no es cierto?, del reconocimiento de los derechos. Luego podríamos hablar de la historia off the record, ¿no?, que está por debajo, en la trastienda de lo institucional, y que tiene que ver con lo que nos pasa todos los días. Entonces allí un papel importante en el reconocimiento de los problemas que vamos viviendo cuando envejecemos o cuando ya somos personas mayores, un papel importante de la investigación y de la, digamos, toma de conciencia de estos problemas se logró desde la academia. Por ejemplo, un texto muy emblemático fue el de Robert Butler, un psiquiatra norteamericano, que en 1969 publica un artículo en donde denuncia por primera vez lo que hoy llamamos viejismos o edadismos, o sea, la discriminación en razón de la vejez. Luego también hubo movimientos sociales, por supuesto, y ONGs, que empezaron a batallar por cambios en las condiciones de vida. En Argentina, por ejemplo, este papel quizás lo podemos ver representada en una mujer emblemática en los derechos de los jubilados y jubiladas, que fue Norma Pla, ¿no?, su lucha por la actualización en las jubilaciones, pero como ella también hubo otras personas y otras instituciones de la sociedad civil que, bueno, generaron, ¿no es cierto?, el clima cultural necesario para que esto institucional que les conté antes, eclosionara. Y bueno, y aquí estamos, por suerte, con mayor conciencia en torno a lo que significa la vejez y con una herramienta de fortalecimiento de las personas mayores importante. De todas maneras, los viejismos siguen siendo, digamos, relevantes y bien vale hablar de ellos también. Me parece importante destacar que, bueno, que se había trabajado mucho a nivel internacional con el tema de las personas mayores y que, justamente, la convención que vos mencionabas es el instrumento por el cual los estados empiezan a obligarse internacionalmente a asegurar y garantizar este piso mínimo de protección en relación a distintos derechos que establece la convención que vos acababas de describir, ¿sí? Y con respecto a los viejismos, me interesa mucho, y creo que a las personas que se están conectando también, es saber cuáles son estos aspectos de discriminación que por ahí tenemos la sociedad en general naturalizados, ¿no? Y antes de dejarte hablar voy a abrir el espacio de preguntas, porque por ahí hay alguien o algunas personas que se están conectando que tienen alguna pregunta que hace mucho le quieren hacer a algún especialista, así que este espacio de diálogo no solamente es un diálogo con vos y Solina, que nos encanta que estés acá, sino también para hacer llegar este conocimiento a las personas que lo necesitan en su vida diaria también. Así que, bueno, ¿cómo son estas cuestiones de discriminación que podemos tener naturalizadas y que hay que desnaturalizar? Mirá, sí, puedo comentar algunas cosas, pero está muy buena la posibilidad de dialogar, ¿no es cierto?, con las personas que hoy nos acompañan, con todo gusto, está el micrófono abierto, ¿no es cierto?, como se dice en la televisión. Bueno, por mi parte, lo que puedo decir sintéticamente es que hay muchas razones que alimentan, o motivos que alimentan los viejismos. Primero, ¿qué es el viejismo? Es la práctica constante de excluir a alguien por el solo hecho de ser vieja. ¿Y por qué sucede esto? Y bueno, porque evidentemente asociamos vejez con significados negativos, aspectos de la vida que no queremos ver. Por ejemplo, asociamos vejez con enfermedad, con declive, con inutilidad, con pasividad, con falta de fuerza vital, hasta con fealdad. Muchas veces asocia a las personas mayores con el mal olor, ¿no?, con el asco, hasta nos da vergüenza muchas veces pensarnos como mayores. Y si somos mujeres, el problema se agrava aún más, porque a todos estos prejuicios hay que añadirle las peores condiciones de vida cotidiana que tenemos las mujeres en la vejez, dado que, por una cuestión cultural, que por suerte ahora se está revirtiendo, pero las mujeres mayores hoy lo viven, las mujeres mayores de hoy atraviesan una situación de mayor pobreza que los varones, porque quizás no han podido acceder a una jubilación, porque no han podido trabajar, o bien no han podido trabajar en blanco con los aportes que corresponde, y a duras penas, ¿no es cierto?, pueden alcanzar una pensión mínima. Si a eso le sumamos, en relación con las mujeres, la valoración exagerada o hegemónica que le dio la cultura patriarcal al tema de la maternidad, ¿no?, y sabemos que por biología, la menopausia nos atraviesa, ¿no?, es parte del proceso natural de nuestros cuerpos, bueno, eso nos torna en la vejez mujeres yermas, es decir, personas que ya no podemos dar a luz, por más que haya fertilización asistida y toda la biotecnología que conocemos, bueno, hay que tener dinero para también acceder a esas tecnologías. Lo cierto es que esto también significa una disminución en la valía nuestra en términos de productividad, en este caso de productividad humana, ¿no?, de seres humanos. Y eso también, bueno, es un punto que nos juega muy en contra y que lamentablemente tenemos todavía muy naturalizado este enfoque. Mientras vos hablabas, se me venía mucho a la mente esta idea de que porque son personas grandes no pueden decidir, ¿no?, no pueden elegir, siempre la familia empieza a tomar un papel de, ¿no?, de ponerse en el lugar de la persona mayor y decidir por ellos. ¿Qué nos podés decir en relación a esto? Sí, ese es un temazo, Carolina, es, digamos, un nudo fundamental que debemos enfrentar toda la comunidad, no solo las personas mayores. Justamente a causa de estos viejismos, es decir, porque asociamos vejez con inutilidad, con pasividad, con incompetencia para comprender la realidad y tomar decisiones, en función de todo esto es que, bajo la excusa del cariño y del cuidado de nuestros mayores, les decimos, es muy habitual escuchar que gente que, o yo misma, ¿no?, me pongo en el mismo lugar, le decimos a nuestros padres, a nuestros vecinos que son mayores, deja, deja que lo hago yo, no te preocupes, quedate tranquila que yo te hago el trámite, porque doy por hecho que vos no sabés hacerlo, o que no tenés las fuerzas para hacerlo, porque tiempo sabemos que tienen, ¿no? Si la persona ya no trabaja, está jubilada, el tiempo le sobra, sin embargo, lo podrían aprovechar para aprender, para hacer sus trámites, para tomar decisiones, sin embargo decimos, no, 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 deja que lo hago yo. Bueno, lamentablemente, esa práctica de superprotección, esa práctica paternalista, en relación con las personas mayores, hace estragos, porque lo único que alimenta son los viejismos. Una vía saludable para repensar esto e introducir nuevas prácticas, sería preguntarnos, en el minuto previo a decirle, bueno, déjalo a vos yo, preguntarnos, detenernos un segundo y preguntarnos, efectivamente esta persona necesita ayuda, necesita que yo haga las cosas por ella, más bien debemos preguntarle, bueno, ¿cómo quisieras vos llevar a cabo esta decisión, o este trámite, o esta actividad? ¿Cómo la querés hacer? Dando por hecho que es ella la persona que lo va a hacer. Fíjense que tan grave es este prejuicio, que en relación con las personas que atraviesan la niñez, ya sabemos que esto no lo podemos hacer. Por suerte hemos naturalizado el modelo de respeto, de escucha, de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en relación con las personas mayores, adoptamos una actitud de infantilización de ellos, y es ahí donde debemos hacer stop, hacer una pequeña pausa y preguntarnos, bueno, ¿es oportuna esta ayuda que le quiero ofrecer? Oportuna quiere decir, ¿está la persona realmente desvalida? ¿En qué me baso para considerarla de antemano alguien incapaz de hacerlo por sí misma? Si tuviéramos ese reflejo incorporado, yo creo que otras serían las prácticas y otras las garantías de los derechos de las personas mayores. Tal cual, mirá, acá una de nuestras espectadoras, Vanessa Pereira, nos está preguntando algo súper justo lo que estás diciendo vos, y nos pregunta, ¿qué instrumentos actuales encontramos para erradicar estos viejismos y estas prácticas patriarcales? Por ejemplo, ¿existen programas que sirvan para erradicarlos? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Por suerte, hoy sí, el programa base son los estándares que están en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Allí tenemos una excelente plataforma de actuación, y esto vale para todos los países, si son Estados parte como nosotros, mejor, porque el cumplimiento de este tratado es obligatorio, tiene jerarquía supralegal, en breve le van a otorgar jerarquía constitucional, pero eso quiere decir que todos nosotros, y sobre todo los jueces, están obligados a aplicar su contenido. ¿Y saben qué? A lo largo de todo su articulado, la Convención no hace otra cosa que llamarnos a combatir la discriminación viejista, porque todo su entramado está redactado y ha dado lugar a un acuerdo importante sobre la igualdad y la no discriminación de las personas mayores. Y otro dato relevante es el enfoque de género. Entonces, en realidad no hace falta hoy, al menos en Argentina y en los otros siete países que componen la red de Estados parte, no haría falta, digamos, la implementación del Poder Ejecutivo de una política pública, porque ya la tenemos adoptada en la Convención. Lo que hace falta es adaptar la legislación, a nivel nacional, provincial, municipal, a estos estándares. Hace falta jueces que sentencien con enfoque gerontológico, que además va a ser interseccional, porque la Convención así lo exige, es decir, hay que tener en cuenta la condición de la vejez en relación con el género, con la economía, la condición social, la condición educativa, la discapacidad, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la etnia, todo eso está contemplado en la Convención. Y sí también sería bueno que a nivel local adoptaran el contenido de la Convención para el desarrollo de políticas públicas. Por ejemplo, políticas y campañas de lucha contra la violencia hacia las personas mayores, no solo mujeres. Aquí lamentablemente encontramos casos más o menos cuantitativamente parejos de violencia contra mujeres y varones, pero además podríamos encontrar aquí un buen programa educativo para que en la niñez, desde la infancia, se tome conciencia acerca de los derechos que nos van a corresponder en la vejez, pero también que le asisten a nuestros abuelos, quizás, o a las personas mayores cercanas, y de esa manera ir construyendo una sociedad más igualitaria, ¿no es cierto?, más equilibrada. Así que esa sería la... Justamente, mira, tenemos a CENES, personas mayores, que es el usuario, que nos seguimos mutuamente hace bastante, nos está justamente preguntando esto. Dice, ¿La educación qué papel juega a la hora de derribar prejuicios sobre la edad? CENES es una ONG que es súper activa, una de sus integrantes es Carolina Iglesias, le mando desde acá un gran cariño, que además integra el equipo de trabajo de Derecho de la Vejez de la UBA. Bueno, la educación, a mi criterio, es fundamental, precisamente. ¿Por qué decimos siempre que la educación es fundamental? Primero, porque es un proceso mediante el cual adquirimos información, pero también aprendemos a preguntarnos, a pensar críticamente sobre esa información. Cuando adquirimos información, de alguna manera vamos aprendiendo la cultura en la que estamos inmersos. algunos rasgos del pasado, ¿no? Y podemos desde allí proyectarnos al porvenir, ¿no? Vamos conociendo nuestro entorno, pero al mismo tiempo, cuando nos educamos, aprendemos a interrogarnos y también vamos adquiriendo herramientas para ir construyendo nuevas y o mejores o más adecuadas respuestas según lo que a nosotros nos parezca. Entonces, la educación siempre es esencial en todos los campos, máxime si estamos hablando de la necesidad de transformar conductas. Ahora bien, la educación siempre tiene que ir ligada a enfoques filosóficos, es decir, la educación siempre tiene que poner sobre la mesa de una manera clara hacia dónde se dirige, es decir, o bien, al revés, desde qué filosofía, desde qué conjunto de sentidos o de ideas parte para justificar la importancia de adquirir estos conocimientos, estas habilidades, etcétera, y no otras. Y esa elección requiere de un sistema democrático, es decir, de un sistema político, de una sociedad en donde podamos debatir, por ejemplo, preguntarnos si es verdad que los viejos, las viejas son productivas, pueden aportar, si es verdadero o falso la asociación de vejez con enfermedad o con pasividad, bueno, todo eso es necesario de ser planteado, por ejemplo, en espacios como este que vos estás haciendo, Carolina, así que es muy, te felicito, de nuevo, dicho sea esto. Pero, la educación, claro, parte de ahí, y desde allí a los niveles máximos que son los que se, en el marco de la producción científica, como ocurre en las universidades. Tal cual. De hecho, no solo, bueno, tenemos a Cenes participando, sino también a Disca Derecho, Nicolás Pantarotto está también en la lucha revolucionaria por el tema de la discapacidad y de la concientización, y de hecho, nos estaba preguntando con respecto a la discriminación que hay y con respecto a la discapacidad de las personas mayores, ¿cuál era esa relación entre discapacidad y vejez, ¿no? Porque siempre, y de hecho, prácticamente en la vida cotidiana, se suele ver que a los viejos se los trata como si fuesen discapacitados, ¿no? ¿Qué relación, vos que tenés tanto conocimiento sobre el tema, nos podés comentar como muy importante para tener en cuenta? Sí, también le mando un gran saludo a Nicolás y a Disca Derechos que es una cuenta a la que también sigo y voy promocionando todo lo que hacen, así que te agradezco, Nicolás, que estés acá con nosotros. Mirá, no todas las personas mayores tienen alguna discapacidad, pero es cierto que hay un porcentaje en donde este cruce se ve clarito, por ejemplo, personas mayores que tienen deterioros cognitivos, ¿no? Este es el caso más visible y la situación que fragiliza en mayor medida a las personas mayores porque pesan sobre ellas los prejuicios de ser vieja pero también de tener, padecer esta discapacidad mental. Le hace personas con Alzheimer, personas con demencia senil, pero también hay muchas personas mayores cuya capacidad cognitiva está intacta pero tienen problemas de visión, tienen problemas auditivos o tienen problemas para caminar, necesitan bastón o silla de ruedas y el otro dato importante para remarcar en este cruce entre discapacidad y vejez, a mi criterio, es el hecho de la clara conciencia de que la discapacidad va siendo sobreviniente. por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad o una situación, un cuadro mental que aparece después de los 56, 60 años. No podemos decir que una niña o un niño tienen Alzheimer porque no se dan las condiciones biológicas para que este cuadro se despliegue. así como muchas veces podemos nacer con una vista impecable pero luego ir perdiéndola como lo vemos en el astigmatismo, no en el astigmatismo, quise decir en la presbicia, que también va asociada al paso del tiempo. Lo mismo la osteoporosis que va asociada al paso del tiempo y esto hace que muchas veces se produzcan fracturas de cadera y esto ya genere problemas de movilidad o la artrosis que nos genera dificultades en la rodilla y entonces de ahí es muy fácil que nuestro cuerpo ya más débil en cuanto a los músculos empiece a tener dificultades para caminar. En definitiva, no todas las personas mayores tienen discapacidades pero es cierto que hay un porcentaje en donde ambas problemáticas se cruzan y es allí donde entran a tallar de una manera muy clara desde el punto de vista jurídico los prejuicios de ambos pero también el reconocimiento de los derechos que se hace en la Convención de Discapacidad y en la Convención de Personas Mayores que por suerte van al unísono. Así que, bueno, este es un campo en el que hay que trabajar muchísimo. Más aún, cierro con esto, creo que todavía al menos en Argentina las instituciones que trabajan en salud mental y que tienen como foco de atención a la población más joven todavía no han articulado debidamente con los padecimientos mentales con enfoque gerontológico o casos de violencia familiar o vecinal que se generan a causa de ciertos deterioros cognitivos de personas mayores que viven solas pero que están transitando el inicio de un Alzheimer y entonces son víctimas de denuncias por ejemplo les cuento un caso reciente de una mujer mayor que en un brote psicótico diríamos así o de baja de defensa por este Alzheimer incipiente le pegó una cachetada a una joven de 30 años una vecina y la vecina le interpuso una denuncia por violencia entonces las encargadas de poner en marcha un programa de protección en la ciudad donde ocurrió esto me consultaban si estuvo bien la internación de esta mujer ¿no? de la mujer mayor me refiero si estaba bien denunciar frente a un solo caso en fin todas estas dudas tienen que ver con la falta de debate y también la falta de articulación de las instituciones que se ocupan de temas transversales como es la salud mental pero que también adolecen o padecen los viejismos porque siguen sin asociar esto con personas mayores en los geriátricos también es muy común que suceda esta desconexión con la problemática de la discapacidad y entonces no se logra un buen aprovechamiento de los circuitos que ya están establecidos y que serían muy provechosos para la defensa de los derechos de las personas mayores con discapacidad sobre todo el abordaje de la problemática ¿no? digo si no tenemos esta interdisciplinariedad del enfoque como vos decías y desde el enfoque filosófico que empecemos a adoptar una diferencia que nos haga realmente tener en cuenta estas cuestiones que son tan relevantes ¿no? acá me me parece me parece algo súper interesante lo que nos cuenta Graciela Ferreira dice en el Poder Judicial de Corrientes tenemos un protocolo de actuación para personas mayores y es obligatorio ¿vos sabías que había así es yo? sí 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 Carolina porque Graciela Ferreira además de ser una excelente jueza en el campo penal ha sido una pionera de la maestría en Derecho de la Vejez ella ya terminó de cursar en el marco de la primer corte que tuvimos de bueno de esta carrera así que sí por suerte como bien dice Graciela en esta provincia fue la primera que a impulsos de la Corte Suprema del Tribunal Superior de esa región se aprobó este protocolo para comenzar a registrar de una manera más precisa el trato y las dificultades el trato hacia las personas mayores y las dificultades para acceder a la justicia además de la problemática de la violencia hacia las personas de este grupo bueno le vamos a pedir a Graciela después que nos mande así podemos a través de Académica también difundir este protocolo y a ver si otras provincias incluso la ciudad autónoma nos podemos sumar al menos a empezar a pensar cómo implementarlo ¿no? digo por eso está bueno lo que vos decías de ir educando ir preguntándonos y sobre todo bueno en estos espacios de intercambio poder también conocer otras realidades y bueno en la medida que estas realidades amplíen derechos poder también adoptarlos nosotros desde el lugar en el que estamos acá nos había hecho una pregunta que me parece súper importante y es ¿qué herramientas tienen las personas adultas mayores frente a la discriminación? bueno mira la primera es denunciar ante por ejemplo el INADI ¿no? que es el organismo nacional encargado justamente de la lucha contra la discriminación también la dirección de defensa del público que es un organismo nacional yo estoy hablando de organismos nacionales digamos como marco general pero luego en cada jurisdicción en cada provincia en cada localidad también funcionan áreas similares a estas que menciono en donde poder radicar estas denuncias ahora bien no todo lo que brilla es oro me consta que por ejemplo en el INADI le falta todavía reforzar la capacitación de toda la gente que allí trabaja en relación con los estándares de derechos de las personas mayores bueno eso lo digo en relación a una causa que hemos interpuesto un grupo de ONGs el año pasado contra un programa una denuncia por discriminación y sexismo que ocurrió en un programa cuyo nombre no lo voy a decir para no hacerle publicidad en un programa de entretenimiento y en un primer dictamen el INADI rechazó nuestra denuncia señalando que allí sólo había libertad de expresión entonces nosotros volvimos a argumentar diciendo que la libertad de expresión termina cuando se daña la imagen se daña digamos la la perspectiva que la cultura tiene o que busca tener más saludable de la vejez entre otros argumentos y bueno por suerte después el INADI aceptó nuestra nuestra respuesta y ahí siguió pero fue la experiencia no fue linda pero pero digamos al final fue fructífera luego por supuesto cada vez que hay discriminación y se generan daños patrimoniales ya sea psicológicos o físicos cabe el acceso a la vía judicial ¿no? civil y penal o sea algunas herramientas tenemos lo mismo la denuncia en los medios de comunicación tal cual de hecho otro de los de otro de los medios para beneficiar me parece y que funciona muy bien por lo que nosotros vemos en el ministerio público yo soy empleada del ministerio público aparte de directora de este espacio es la defensoría del pueblo ¿no? digo me parece que las defensorías tienen una mirada mucho más enfocada en el tema de la adultez y de la vejez que otros organismos por ahí ¿no? vos que tenés una experiencia sí sí Carolina sí no mencioné a la defensoría del pueblo porque es solo de Cava es el único claro es más la defensoría del pueblo de la tercera edad la ciudad de Buenos Aires es la única región de nuestro país que tiene esta institución después en las provincias existen defensorías del pueblo generales pero no tienen esta especificidad lamentablemente a nivel nacional aún sigue vacante el cargo de defensor del pueblo nacional ¿no es cierto? de este nivel eso es una locura que tengamos defensor del pueblo que es la figura precisa y sobre todo que es la indicada para representar estas causas que realmente son la espina de la ciudadanía ¿no? temas tan tan tremendo como los colegios como ¿no? sí es así y también otra cosa que puede ser de utilidad práctica es advertir que detrás de una discriminación siempre hay un hecho de violencia o al revés la discriminación genera violencia entonces si la discriminación es reiterada es demasiado evidente y le genera un daño ya sea espiritual físico o moral a esa persona a la persona mayor siempre podemos echar mano de los mecanismos de denuncia por violencia ya sea doméstica institucional ¿no? cualquier cualquiera cualquiera sea su tipo mira te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir y que no la que se me vino así el acto de discriminación ¿es un acto de violencia en sí mismo? muy buena pregunta hay límites difusos entre la discriminación y la violencia ¿qué? ¿qué es la violencia? bueno hay muchas formas de definir para mí es toda situación de agresión ¿no? que alguien genera sobre otro basándose en una superioridad ya sea física tengo más fuerza que vos estoy más físicamente mejor posicionado que vos o culturalmente o psicológicamente no hay una relación de dominación entonces la violencia sería la violencia puede ser por acción o por omisión le pego a alguien la agredo verbalmente me abuso de su patrimonio voy a visitarla y le hurto un objeto sin que ella se dé cuenta total ¿para qué le va a servir? o hurto plata bueno esto ya es delictivo también pero la violencia es justamente una acción delictiva ahora la discriminación me parece que es es un proceso más sutil tiene que ver sobre todo con nuestro posicionamiento mental quizás el punto de partida es la discriminación en el sentido de mental es decir pensamos que el otro no vale nada pensamos que yo soy superior ¿no? y entonces desde ese lugar la desprecio no le hablo voy generando prácticas de silenciamiento y entonces sus efectos ¿cuáles son? y la violencia la violencia que en este caso será por omisión porque por destrato o bien por acción me abuso de esa persona ¿no? por ejemplo anoche creo o hoy no me acuerdo en el diario La Nación contaban la noticia de el desapoderamiento que sufrió una mujer de 94 años en el último año por su amiga y una cuidadora le hicieron firmar papeles claro tenía 94 años estaba además con con demencia senil no salía de la casa por el COVID estaba asustada estaba realmente en una situación de vulnerabilidad entonces allí hubo violencia a partir de un acto de desprecio de viejismo ¿no? de viejismo en el sentido de no sirve para nada entonces es muy difícil a mi criterio deslindar una situación de la otra quizás un rasgo que la diferencia es lo genérico la discriminación suele ser el enfoque base genérico desde el cual parto para realizar o dejar de hacer una acción particular que genera un daño bueno super super clara tu explicación super importante este tema la verdad es que tenemos un tonazo de preguntas que no llegué a leer y me voy a reservar solo dos para lo que nos queda de este vivo lamentablemente son cortitos pero bueno son para sacarles el jugo Juan José Name nos pregunta si nos podés mencionar fallos emblemáticos de la corte interamericana a nivel regional que tengan que ver o que hayan tratado si es que hay temas de viejismos o de personas adultas mayores sí excelente pregunta muchas gracias por suerte ya contamos con dos fallos emblemáticos en relación a los derechos de las personas mayores de la corte interamericana el primero fue la sentencia del 8 de marzo de 2018 el caso Poblete Vilches contra Chile y el segundo caso fue una sentencia de 2019 Muelles Flores contra Perú en ambos casos la corte utiliza los estándares de la convención interamericana de personas mayores para reforzar los fundamentos emitidos para condenar a estos estados por graves vulneraciones a derechos humanos de personas que lo digo casi textual en el marco del sistema interamericano hoy cuentan con protección reforzada o doble protección es decir en estos fallos no se aplica la convención porque los hechos ocurrieron mucho antes que la entrada en vigor los hechos de la muerte por mala praxis de Poblete Vilches en un hospital de Santiago de Chile ocurrió en el 2001 los el el destrato la falta de reconocimiento del derecho una pensión o la la suspensión del cobro de una pensión de Muelle Flores ocurrió en Perú en 1994 y después de un largo batallar llegan a la corte a la corte interamericana sin embargo lo interesante es que sabiendo que no podemos aplicar los tratados de manera retroactiva sin embargo la corte estuvo muy inteligente y mostró compromiso en la aplicación de este tratado en sus vigorosos nutritivos diríamos argumentos en donde de manera explícita mencionan los artículos de la convención diciendo que acá las víctimas eran dos personas mayores que hoy tienen doble protección los fallos están en internet así que lo pueden encontrar muy fácilmente y si no de alguna forma se los hacemos llegar a través de académica perfecto y lo vamos a hacer en estos próximos días la última pregunta que me reservo siempre para el final y esto tiene que ver sobre todo con seguir difundiendo derechos y con la posibilidad de seguir capacitándonos en los espacios específicamente diseñados para esto vos estás dirigiendo la maestría en la Universidad de Córdoba entonces me interesa mucho que nos puedas contar cómo es el abordaje qué temas se tratan qué, bueno cómo es el programa todas las habilidades que se pueden adquirir a través de la maestría y que nos cuentes un poco ya que sos la persona indicada para eso Bueno, sí muchas gracias también Caro por la pregunta la maestría en Derecho de la VG se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba que es la más antigua de nuestro país tiene más de 400 años con lo cual esto es lindo porque receptó una maestría sobre vejez siendo la más vieja eso es un dato de color la maestría tiene se desarrolla en dos tramos los dos años iniciales en donde hay que cursar un plan de estudios y luego el segundo tramo que es el de la elaboración de la tesina para lo cual cuentan con un año base y posibilidades de prorrogar por otro año más o sea que en total son cuatro años el cursado se hace de manera intensiva en los tiempos normales eran presenciales ahora por la pandemia estamos dictando la carrera de manera virtual pero lo importante es que el plan de estudios está organizado en seis módulos que se dictan en el primer año y seis módulos que se dictan en el segundo año si la carrera fuese presencial entonces tendríamos que viajar a Córdoba dos veces por año y un módulo hacerlo virtualmente en el primero y en el segundo año pero ahora por la pandemia por lo menos hasta julio todas las actividades van a ser virtuales bueno es muy importante para todos nuestros seguidores de México para nuestros seguidores de Chile de Uruguay es la verdad que esta pandemia trajo bastante puso puso de manifiesto muchas desigualdades pero la verdad es que en el sentido de educación abrió abrió las puertas y abrió las fronteras para que todos podamos capacitarnos y elegir el lugar en donde hacerlo ¿no? sí sí estamos muy felices por eso y de hecho íbamos a comenzar el 18 de marzo pero postergamos el inicio el 28 de abril porque hay muchos interesados del extranjero que quieren sumarse y que bueno necesitan más tiempo para completar la inscripción la búsqueda de la documentación etcétera así que bueno para todos los que quieran el 28 de abril empezaríamos las clases en esta oportunidad van a ser miércoles jueves y viernes de 17 a 20 todas las semanas hasta julio y así adelantamos bueno dos de los tres encuentros que hacemos por año y según como vaya la pandemia en la segunda parte del año ahí la universidad decidirá con qué formato seguimos pero bueno hay que aprovechar esta ventaja que tiene la pandemia y además realmente no es no es muy costosa por suerte en Argentina se han mantenido los precios justamente velando por la promoción de la educación y bueno esta también es una ventaja que creo que oportuno claro bueno y Solina la verdad un placer siempre poder conversar con vos me parece un tema que da para mucho más de hecho nos quedaron un montón de preguntas que no las pude ni siquiera hacer porque sé que abren temas muchísimo más profundos quiero aprovechar bueno este último minutito para agradecerte de nuevo realmente ha sido un placer tal vez tengamos que hacer una segunda parte para hablar de todos esos temas que nos quedaron pendientes así que bueno te agradezco vuelvo a comentar que este video va a quedar grabado para los que no pudieron verlo lo quieren ver de nuevo y durante los próximos días vamos a estar subiendo todo el material tanto los fallos de la corte que vos nos comentaste de la corte interamericana como el protocolo que implementaron en corrientes que nos parece súper interesante poder difundirlo para que que bueno lo puedan aplicar en otras jurisdicciones también así que te mando un beso un abrazo virtual no muchas gracias y con todo gusto hacemos otro encuentro cuenten conmigo y te felicito por el espacio y bueno hasta la próxima gracias a todos los que nos acompañaron hoy y por la paciente espera agradecemos mucho tanta tanta paciencia pero bueno a veces son temas que nos exceden así que bueno gracias a todos y todas y nos volvemos a encontrar en el próximo y nos vemos Gracias por ver el video.